Siente el calentón, siente el calentón No son lo que dicen ni tampoco lo que son Siente el calentón, siente el calentón No son lo que dicen ni tampoco lo que son Busca a quien tú quieras, alma a toda tu gente Yo ando con un vaqueo más grande que un presidente Los bloques están calientes, le negamos a la gente No quiere que te busquen y te abra un expediente Convierte en una presa, rico de compra y venta El que te suelta un kilo y después te jolopea Mi cuello lleno de prenda, tú quieres que te prenda A mí no me llames por si no tienes vergüenza Siente el calentón, siente el calentón No son los que dicen ni tampoco los que son Siente el calentón, siente el calentón No son los que dicen ni tampoco los que son Siente el calentón, siente el calentón No son los que dicen ni tampoco los que son Siente el calentón, siente el calentón No son los que dicen ni tampoco los que son Tú quieres más cotorra, yo te digo dónde hay Yo soy como SPM, yo te paso los halay Te mango en Villacón y en el pronto amorrulay Mi pana soy un Newpol y tú eres un Marlboro Lai Ando cambiadito con los Jordan, con los Nai A mí me santiguaron con la espada de un Samurai Tú quieres problema, problema en la que hay Yo no tengo miedo, hijo, es tu maldita man Siente el calentón, siente el calentón No son los que dicen ni tampoco los que son Siente el calentón, siente el calentón No son los que dicen ni tampoco los que son Siente el calentón, siente el calentón No son los que dicen ni tampoco los que son Siente el calentón, siente el calentón No son los que dicen ni tampoco los que son ¡Gracias!